La Cámara de la Comandante Un empresario considerado la mano derecha del ahora muerto políticamente Carlos Laje También la prensa extranjera está a la espera de una serie de fotos del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con Fidel en Punto Cero Según el presidente hondureño, él se reunió con el comandante en su casa del oeste de La Habana Donde compartió con Castro, su esposa Dalia Soto del Valle y otros altos funcionarios De hacerse públicas estas imágenes se confirman las versiones de vecinos de la zona que han visto a Fidel caminando por el barrio Y en esta noche de revelaciones logramos entrar en Cuba y entrevistar a uno de los hombres de más alto vuelo Encargados de penetrar a la CIA en México por orden del régimen castrista Ese hombre se llama Pedro Riera Escalante Riera intentó zafarse de los tentáculos del hombre al que servía Pero lo agarraron en México, lo devolvieron a La Habana y hoy está secuestrado en su casa En esa casa nos metimos y hoy nos habla a través de nuestra pantalla Bienvenidos a María El Vida Live, el programa número uno de información y análisis Para todos los hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico Nosotros hemos realizado paraろうInstitut ...Aha, en España y si hubiera sido capaz de tener un espacio empeorado con tus pies. Ah, bueno. Oh, sí. ¿No usaste? ¿Estás utilizando? 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 Bueno, buenas noches nuevamente. Yo no sé si ustedes han podido entender la dimensión de las imágenes que acabamos de ver, pero por eso hemos invitado nuevamente al señor Arsenio Ruiz. Gracias, Arsenio, por regresar al programa. Oficial de la Dirección de Seguridad Personal, primer inspector y jefe de sección y segundo jefe de la sustitución reglamentaria en la Dirección de Migración y Extranjería. Que yo sé que son títulos importantes que tú después nos vas a poner en contexto. Y te damos la bienvenida porque es la segunda vez que apareces en la televisión hispana de los Estados Unidos. Y gracias para ponernos en contexto estas imágenes que acabamos de ver. Y Delfín Fernández, ex agente de la contrainteligencia. Que es lo que no conoce Delfín, de lo que está pasando ahora en este momento en Cuba, que sin duda son momentos importantes de transición. Déjame solamente volver a poner ese video para que tú le expliques al público y entonces vamos a lo que está pasando esta noche en La Habana. Vamos a ver, señor director, nuevamente si podemos ver cómo es posible que Oliver Stone le pasa una pistola, una pistola a Fidel Castro por la cabeza. Dime cómo puede ocurrir eso. Buenas noches. ¿A ti? Mira, pocas horas antes, o sea poco tiempo antes de morir Carlos Rafael Rodríguez, él hizo un libro que se llamaba El Jefe, refiriéndose a Fidel Castro. Ese libro trataba fundamentalmente de Fidel y su escolta. Con lo cual se queda bien claro que él es jefe de su propia escolta. Ok. O sea, él depende, de él depende todos los pasos que el escolta pueda dar o no pueda dar. O sea, él solo el que define, el que define lo que se hace. Ahora bien, eso es un error enorme del jefe de la escolta. En primer lugar, como buen americano, la pistola está detrás, pero se pudo manipular perfectamente. Ahí se ve que la pistola no está sacada de la funda, pero se pudo haber manipulado. Oliver Stone podía haberla manipulado perfectamente, como mismo estuvo buscando. Fidel estaba muy preocupado. Ahí está nuevamente la imagen. Fidel estaba muy preocupado por unos papeles que él dice que tenía documentos secretos en el carro. Y no pensó en ningún momento que ese señor podía tener esa pistola. Él no pensó en ningún momento que tenía exceso la pistola. Fíjense, fíjense, fíjense. ¡Ay, ay, 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 ay! Encima... ¡Pero detrás de la cabeza! Encima Fidel le dice que no, que él usa el AKM que tiene en el piso. Que en el piso del carro él tiene un AKM. Y le dice, no, yo utilizo mejor el AKM. Pero no, sabe que fue un error. Fíjense la reacción que hace Fidel en ese momento. Porque no se imaginó que el jefe de la escolta permitiera que esa pistola estuviera ahí. Porque ese carro tenía que haber estado preparado. El primer error es que Fidel no se podía sentar en el centro. O sea, nadie le podía decir que no se podía sentar ahí. Pero sutilmente hay que decirle que ese señor no puede estar sentado ahí. En el centro. Efectivamente. Porque no puede estar sentado en el centro. Porque si está sentado en el centro, está atado, no tiene acceso. Él tenía que estar en una de las esquinas y esa pistola tenía que estar aquí. Esa pistola tenía que estar a su derecha, de forma tal que él pudiera usarla en cualquier... Porque encima, el jefe de la escolta que tiene que estar antes no estaba. Estaba el camarógrafo. Y el conductor no podía hacer absolutamente nada. Y ahí está, fíjense, la estamos poniendo... O sea, ese es uno de los errores más graves que ha tenido una... entre otros. Pero ha sido uno de los errores más graves que ha tenido la escolta. Quiero decirle que después de eso, hubo una reunión interna en la escolta, que se sabe y se conoce. Y hubo, probablemente, dos de los oficiales del grupo de escolta que estaban ese día, que le costó cara a la gracia. Por esa acción. Vamos a seguir hablando. Mira, esta nuevamente. Estamos poniendo... Ah, y Fidel... Bueno, aquellos expertos en lenguaje corporal podrían decir cómo Fidel se echa para un lado. Bueno, hay que ver la reacción de esa cara. Hay que ver la reacción de esos ojos. Porque ese hombre, lo menos que se imaginaba, que después de una caja de caramelo, le sacaran una pistola. O sea, él no se imaginó nunca. Pero además, fíjense que él... Oliver Hector pone la mano por detrás y empieza a manipular y empieza a buscar. Él hubiera podido haber sacado fácilmente esa pistola de esa funda... Y lo hubiera librado. Lo otro sería historia. Oh, bien. Si lo hubiera manipulado. Y tenemos más videos y tenemos más momentos que quiero compartir con ustedes de esta documental que, como digo, no se ha visto en los Estados Unidos. Hemos logrado obtener algunas imágenes del mismo. Y le vamos a seguir mostrando. Pero vamos directamente a lo que está pasando esta noche. Si siguen cayendo las cabezas. Se acaba de... O acaba de ser arrestado el señor Conrado Hernández. Que Conrado Hernández era íntimo amigo de Carlos Laje. Fue arrestado en las últimas horas. Y es el hombre encargado de la promoción y reconversión industrial del gobierno vasco. Mucho dinero por parte de los españoles en manos de este hombre. Ya, pero eso no viene de ahora. O sea, vamos a hacer un breve recuento de quién es Conrado Hernández. Conrado Hernández, en el año 90, cuando Manichén Fuego coge de ministro del turismo, lo adquiere prácticamente, se lo pide a Laje y se lo lleva con él. Ahí lo vemos en la fotografía. Es el que está de pie. Es el señor que está de pie. Es el que está parado. Dime. Sí. Por el gobierno vasco. Porque él siempre ha trabajado con los vascos. Él tiene una estrecha relación con los vascos. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo cogen presos? Vamos a empezar por lo último. ¿Por qué presos él? Porque Conrado es el que ha tejido todo el engranaje del dinero fuera que puede tener Laje en este momento. Que no lo sabemos todavía, pero eso viene porque... El engranaje del dinero de Laje. Entonces significa que Laje también era corrupto y que tenía su cuenta corriente afuera de Cuba. Bueno, yo no te puedo decir, o sea, Laje acuérdate que siempre ha sido un dirigente que ha tenido un perfil bastante dentro de lo que hay, bastante humilde, bastante modesto. Pero bueno, tú sabes que detrás de... ¿Que lo agarraron entonces? Bueno, puede ser porque no, como han agarrado miles. Pero yo te digo una cosa, o sea, Conrado Hernández es importante. Mira, hay un empresario español que se llama Teodoro Bastida. Sí. Esa imagen la vamos a analizar más adelante, pero seguíamos entonces con Conrado Hernández. Dime. Hay un español que yo diría que es el cómplice principal de Conrado Hernández en todo el desarrollo de esta trama. Conrado en el año 90, como te dije, lo nombra Osmani al frente de la remodelación del Hotel Habana Libre. Ok. Por lo tanto, cuando yo era gerente de operaciones de la cadena Guitarte Hotel, que era la que tenía en la Habana Libre, las oficinas centrales de Guitarte Hotel estaban en el cuarto piso, en el ala que da a la calle 25, todas esas habitaciones que eran como 30 habitaciones. Y en la otra ala del cuarto piso de Habana Libre pusieron todas las oficinas de Conrado, de Conrado Hernández. Bien. Teníamos una relación muy estrecha y es un hombre que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Conrado va a dar mucho que hablar en todo este problema que viene ahora. Entonces podría ser el cómplice de Laje en temas de corrupción. Principalmente Laje. Él tenía buena relación con Pérez Roque también. Pero principalmente con Laje. Él era hombre de Laje. Vamos a hablar de Pérez Roque, que también tenemos información que se podría especular por qué el señor corre por la canal. Dime. Sobre lo que está comentando Delfín, es importante saber que cuando una persona, como se dice en Cuba, cuando una persona cae en desgracia, se le saca todo. Absolutamente todo. A Laje, y nosotros nos volvemos a reafirmar en la conversación que se le grabó a Laje, por asuntos políticos, ¿ok? Y ahora se le empieza a sacar todo. O sea, todas las cuentas que pueda tener o no pueda tener. Todos los desvíos que pudo y no pudo hacer. Todos los problemas que pudo y no pudo hacer. Y todo lo que se le permitió a Conciencia, que estaba haciendo Laje. Hasta ahora. Efectivamente. Hasta ahora. Y también entonces la grabación que le hacen a Pérez Roque sobre el asunto chileno. Los agarraron por el teléfono. Regreso con más revelaciones de nuestros invitados de lujo esta noche, y también desde La Habana, una entrevista exclusiva con Pedro Riera Escalante, que era cónsul general de Cuba en México. Un hombre importantísimo para penetrar a la CIA. Colombia, otro de los desechables, quien cayó en desgracia, y con ellos, y ahora, está muerto en vida junto con estos dos señores. Tenemos declaraciones exclusivas porque entramos en su casa. Y más adelante, las amenazas que enfrentan los Estados Unidos en este momento. Otra más. Los dejo con Chávez, que arremete ahora en contra de su nuevo enemigo. Colombia. Salvador Franco, publicama Tecfé. Ay, yo no quiero ni pensar que al Ministro Santo se le ocurre una locura de hacerle a Venezuela lo que hicieron a Ecuador. Lamentara самый.